Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa pan, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor mi Dios. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa pan, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor mi Dios, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Bendito Señor mi Dios, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Bendito Señor mi Dios.